... Rubén, lo primero, muchas gracias por atender a los micrófonos del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca esta tarde. Nada, encantado, siempre que se pueda, aquí estamos para los medios y nos debemos a ellos también. 8 de septiembre, cita importante, aquí en Albacete se va a tener lugar esa importante gesta, una encerrona con seis toros. ¿Cómo afronta un torero una cita tan importante como esta? Bueno, pues con mucha responsabilidad, con ilusión, porque es una de las metas que tuve desde niño, pero la responsabilidad es muy grande. Albacete es mi tierra, es una feria muy importante, aparte de ser nuestra tierra, y bueno, la afrontamos con un cúmulo de cosas, de ilusión, como te he dicho, de responsabilidad, y sobre todo con el sentimiento de que ese día todos queremos que salga todo bien y cuando terminemos que sea un triunfo importante para todos. ¿Cómo se prepara un torero tan bien física y mentalmente para afrontar una tarde con seis toros en solitario? Bueno, con el paso del tiempo, pues en temporada ya no te preparas tanto como, por ejemplo, en invierno, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tienes que confiar más en el trabajo que has hecho y ya toreando más seguido, pues ya no te pegas las palizas que te pegas en el invierno entrenando, ¿no? Intentas confiar y tirar para adelante, ¿no? Aunque no cabe duda de que seis toros el 8 de septiembre no es como matar dos toros solamente por tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, confiamos, ¿no? Confiamos en las posibilidades y tenemos la fe de que vamos a estar a la altura, ¿no? Y además de ganaderías muy diferentes, pero bueno, eso tú ya las conoces a todas. Sí, pero en el mismo día parece que se juntan, ¿no? Pero bueno, tenemos confianza, ¿no? En las ganaderías que hemos elegido, son ganaderías con las que he podido triunfar. Y bueno, tenemos la ilusión, ¿no? Y la fe de que cada toro que vaya a venir, pues pueda, si no todos, pues que haya un número de toros que puedan servir y nos permitan hacer nuestro toreo y que, bueno, sobre todo la gente también, ¿no? Que pague una entrada, pues que disfrute, que antes del cartel vea que, antes de la corrida, vea que hemos apostado por varias ganaderías para que tenga más interés para el aficionado y que después, pues bueno, que sea un triunfo, ¿no? Que al final es lo mejor para todos. Bueno, la afición taurina de aquí de Albacete siempre está esperando esta cita, esta feria taurina. No imaginamos que nos va a defraudar también el día 8. Hombre, vaya más gente o menos gente, yo me debo a esta afición, ¿no? Porque gracias a esta afición, pues he podido ir remontando mi carrera. Me han demostrado mucho, ¿no? Sobre todo en estos tres últimos años que hemos conseguido ser los triunfadores de la feria. Y entonces, pues, también este día tiene un motivo de agradecimiento a esta afición, ¿no? Hago una apuesta, pero también para que la gente vea que estoy agradecido y, de alguna manera, pues en deuda, ¿no? Y creo que este día, pues, creo que es más indicado para devolverles el cariño de la mejor manera que sé, ¿no? Que es toreando y jugándome el tipo. He visto en redes sociales que pusiste una publicación diciendo que ese 8 de septiembre no es la meta, sino que posiblemente va a ser el comienzo de una etapa más bonita. ¿Qué es lo que espera a partir de ese día 8 de septiembre? Bueno, pues, mi ilusión es que sea un paso adelante, otro paso más adelante, ¿no? Mi carrera, como ha ido transcurriendo, es una carrera que va a fuego lento, ha ido sucediéndose de manera lenta, con altibajos, con percances, algunos muy graves. Y, bueno, pues, me gustaría que fuese un día de rotundidad, de convencimiento para todos, ¿no? Que no es que no lo tengas, pero más unánime para profesionales, para empresarios, para mí mismo también. Y entonces, pues, bueno, hay un cúmulo de cosas que, bueno, que creo que si ese día sale todo bien, pues, será mucho mejor, ¿no? Para el devenir de mi carrera, ¿no? Porque la plaza de Albacete sigue siendo una plaza que sigue posicionando a toreros a nivel nacional en un puesto muy importante. Sí, desde el mes de septiembre es la plaza yo creo que referente y de las plazas de segunda yo creo que es la más importante, ¿no?, de todo el año, ¿no? Entonces, pues, bueno, como albaceteño creo que es una suerte, ¿no?, que tenemos los toreros de Albacete y esperemos, ¿no?, que ese día, pues, sea un día de triunfo, ¿no?, para mí y para el torero de Albacete también, ¿no? 2019 está siendo un año especial también para ti, está celebrando el décimo aniversario de esa alternativa. ¿Satisfecho por todo lo conseguido? ¿Ha quedado así algo pendiente, digamos? Sí, bueno, yo creo que está siendo una temporada especial, pero sobre todo una temporada que va de menos a más, ¿no? Porque, bueno, empezamos bien, luego en San Isidro no hubo suerte, pero luego ha habido una remontada, digamos, y una continuidad de triunfos que está haciendo que la temporada se vaya arreglando y que, bueno, que lleguemos a septiembre con una cantidad de triunfos y una regularidad muy grande, ¿no? Pero, bueno, ahora Albacete es clave y después de Albacete también Madrid, ¿no?, que vamos al fin de semana siguiente de Albacete y es muy importante también, ¿no? ¿Está en buen momento profesional, digamos? Creemos que sí, lo que pasa es que aquí nunca puedes volar alto porque sale un torero y te lo quita el norte enseguida, ¿no? Corren tiempos difíciles, se dicen, para el mundo de la tauromaquia. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero, bueno, está difícil, todos lo sabemos, y la clave ahora mismo, pues, es pechar con lo que te toca, ¿no? Y, bueno, nos ha tocado este momento en el que hay menos festejos y que hay muchos sitios en los que se está prohibiendo, pero creo que la mejor manera es tirar para adelante, cada uno en su parcela dar lo mejor y, bueno, como torero la clave es salir entregado todos los días y dar lo mejor de mí mismo, ¿no?, para que, bueno, que el que vaya a ver a un torero como es mi caso, pues, que salga contento de la plaza y pueda volver al día siguiente con ganas de volver a ver a Rubén Pina cuando se anuncie, ¿no?, por ahí, ¿no? Pues, Rubén, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cerca y estamos ya pendientes de ese día 8 de septiembre en el que, pues, te deseamos los mayores de los éxitos para ese día. Muchas gracias, intentaremos estar a la altura, ¿eh? Gracias.